A este día en que recibirán un título... 45 técnicos forestales y 14 técnicos en elaboración de productos en madera, hoy ven culminada una gran etapa educativa en sus vidas, jóvenes provenientes de diferentes puntos del país y que hoy egresan del tecnológico forestal. Una meta más que teníamos propuesta en esta vida, aunque no se cierran todavía nuestras esperanzas de seguir triunfando adelante como jóvenes que somos. Es una buena educación que el gobierno hoy en día lo está favoreciendo a muchos estudiantes porque ya es una carrera enfocada que es cuidar el medio ambiente, proteger el agua, los bosques. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestra Nicaragua y la gratuidad es el elemento insigne para que nuestra juventud se eduque, asegurando un futuro mejor para el país. Educación gratuita para todos y todas. Estos jóvenes han estado en el tecnológico forestal durante dos años, donde ellos no han incurrido en ningún costo para su educación, recibiendo educación de calidad. Esta casa de estudios en esta ocasión entrega a más de 50 jóvenes que adquirieron los conocimientos necesarios para ingresar al mercado laboral o emprender sus propios negocios. Estos centros para así seguir adelante nosotros, estudiar lo que nosotros queremos para ser un futuro profesional mañana. Bueno, ha sido una experiencia bonita porque son cosas que uno aprende, son cosas que uno lleva, pone en práctica, son momentos que solo pasan una vez en la vida y estoy agradecido con Dios. Los graduados asumieron el compromiso de trabajar en pro de la protección del medio ambiente y el buen manejo forestal y multiplicar el mensaje para una Nicaragua verde. En este Lee, Lenín Muñoz.